Si Apacop deja inconclusa obras en Avenida Pablo Silva, casi esquina con J. Merced Cabrera, por lo menos se han registrado 5 accidentes de motocicletas. No se detiene la violencia en el estado de Colima, en las últimas dos semanas han sido asesinadas al menos 30 personas, los detalles en el canal 151 y 1151 en HD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche.